Una partitura Me pregunto si algo A tardó poco el puto piano en matarme A tardó poco los puto mialo Que de verdad perdían Hola gente, bienvenidos a ANN Veamos, ficha técnica Juego creado por RONK RONK O RONK RONK, como quieras decirle Año 2021, este año básicamente en el que estoy grabando Dataforma Windows, hecho con RPG Maker MZ Que es la última versión que ha salido de RPG Maker si no me equivoco La anterior era MV Pero resulta que parece ser que ha salido otra MZ, ni lo sabía Pero bueno, ahora me entré Género puzzle horror, de origen indonesia Y traducido al español por ORCA Este juego es inspirado En los RPG de horror antiguos Tales como YP, Yomeniki, Witch House, Misao Y Mad Father Así que bien Oh, míralos, que rico Interfaz táctil Recordar opciones Siempre correr Mira, si se puede jugar con el mouse Es riquísimo, como adoro eso Eso del MV también ya tenía esto Lo de usar el mouse Bueno, eso Eh, como es un juego que dura entre dos Tres horitas La verdad es que puedo hacerlo rápido Ahora que está en Standby y Tangarompa, por ejemplo Que están saliendo los demás capítulos de traducción Y todo el asunto, así que puedo hacer esto Mientras que compagino junto con Gepaku de vez en cuando O Mori y... Y como se llama este y... Ay, lo tengo la punta en la lengua Bueno, el que... El que grabé la... La cosa perdida de Pogme Así que bueno, vamos a empezar La Academia de Artes de Delta Campus 3 Cinco de la tarde Joder, sí que tenía pisos Qué bonito Qué bonito Y los personajes Qué bonito, cada vez menos chip ¿Viejo? Ah, Departamento de Artes Digitales Que me han puesto una cinemática Mi nombre es San, soy un estudiante primer año de la AAD Que se especializa en Artes Digitales Mis clases terminaron por el... Mira, puedo hacer clic incluso para poder avanzar Mis clases terminaron por el día Pero no me... Pero me tuve que regresar al campus Ya que he dejado mi USB en la Academia No, lo viste a la gente Tutorial, movimientos, interacción, menú, correrse Clásico Ah, mira Puedes guardar tu progreso en cualquier momento Yendo a la pestaña, guardar el menú Agustar el volumen y otros ajustes en opciones Y ya el resto te la sacas Te sacas la vida Como esta puesto en siempre correr Siempre va a estar así Si no... Opa Si no... Si mantengo chip, camino básicamente Y... Mira, lo que voy a jugar completamente con el mouse Pues... Es hora de jugar con una sola mano Bueno... Bueno... Esto recuerda un guau a Ife en este sentido Lo curioso es que... No sé por qué quise jugar con las guas cuando nunca jugué con ellos ¿Cómo llegó esta obra en la exhibición? Es tan fea Es subjetivo el arte Así que... Ya saben lo que dicen El arte es subjetivo Exacto O quizás es que no entiendo nada del arte Me pregunto... ¿Cómo dicen que las obras de arte se exponen para la sala...? ¿Qué deciden? ¿Cómo deciden que las obras de arte se exponen para las salas de exhibiciones? No siempre... Tiene que ser lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Lo que... Lo sé porque hay algunas obras que son realmente horribles De esta exhibición Por ejemplo... ¡Esta! Su pantalón, señora ¿Pero qué demonios es esto? Me he terminado en mi proyecto y necesito usar la máquina de coser en el taller del departamento de moda Ojalá pudiéramos quedarnos más tiempo en la escuela Pero ya saben, la regla de academia es hasta las 9 ¿Por qué no nos permite pasar la noche aquí? Sé que hay escuelas por ahí que están abiertas 24-7 No tienen ni idea de eso O sea, salvo... Supongo algún campus universitario o algo por el estilo Donde la gente vive ahí No se me ocurre de otro sitio Impresionante Soledad, departamento de artes digitales Ah, y claro, un... Escultura, música... Departamento de moda, exacto Una línea de invierno ¡Un pelado! Hola, ¿tienes alguna otra clase hoy? Si ya has terminado el día, recuerda que debes abandonar la escuela antes de las 9 de la noche Como se inicia nuestro código de conducta estudiantil Me están recordando tanto de esto que estoy en una... ¿De qué pasa la noche acá? Dinos unas 4 horas antes de que cierre la escuela ¡Fuera! Que tengas un buen día ¿Qué pasa? No te preocupes por mí, solo estoy esperando a mi amigo No te preocupes por mí, solo estoy esperando a mi amigo Dime en la Academia de Artes de Delta La sala de exhibiciones está siempre abierta al público Esperamos que disfruten de la visita Abre la atención de 8 a.m. a 9 p.m. Cerro... 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 Cerro de los días festivos Departamentos digitales, piano, cultura, moda, exhibiciones y estacionamiento ¿Es tan relajante? Me pregunto si podré componer música tan bonita para mi proyecto de fin de curso Ah, un piano ahí que se estaba tocando un momento Un piano así electrónico se estaba tocando solo o algo así Burlón, departamento de música Cada año se elige una obra de arte de cada departamento que se pondrá a hacer exhibiciones El estudiante cuyo trabajo se expone siempre tiene que garantizar una buena carrera en la industria ¿Y los sueños consiguen una carrera artística? Bueno, es bueno para su currículum, supongo Cerro fracasado de repente Llevo al campus 2 Ahora que lo pienso, nunca he estado en el campus 2 Pero de nuevo, no tengo nada que hacer allí Realmente ya mi abuela volvía a mi memoria USB Salar personal No se me pide entrar ahí Estoy explorando más que nada Oh, si puedo usar el sensor, claro Me he atravesado Un baño de hombres Apartamente de moda para los estudiantes de tercer año Poco escucha el sonido rítmico de las máquinas de coser El departamento de moda para el bueno No he terminado mi tarea, el plazo se acerca rápido Ojalá pudiéramos quedarnos más tiempo en la escuela Pero por supuesto tenemos que estar de estúpida regla a las 9 pm ¿Por qué no pueden hacer en el servicio de los estudiantes del departamento de moda? No duermundo tiene una máquina de coser en casa Entonces tendría que una máquina de coser así en plan más pequeñita, más portátil y más fácil de conseguir Aunque no se que tanto se puede permitir uno ¿Y este cacho barro? Ah, escultura, claro Máquina expendedora No tengo sed en este momento O sea, parece que es algo como del entorno del personaje que está ahí caminando ¿Tiene el pelo curioso? ¿O es que lleva un velo tipo como las mujeres de oriente? ¿Por qué sigue aquí ese montón de basura? El sensor no está ahí durante casi un año ¿Alguien va a limpiarlo? ¿Verdad que te está hecho una porquería este sitio? Este piso Vamos Bill, abre la puerta, esto ya no es divertido Hay un rumor que circula en el departamento Se trata de una pieza musical que está sonando en la sala de exhibiciones Dijeron que la pieza fue en realidad robada y compuesta por otra persona Es hora de clavarle el copyright de YouTube, ¿verdad? Aunque no, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a esperar 14 años Que las personas todos usen eso que piensen que es sin copyright Y después le metemos copyright ¿Para qué jodas? Eres un monstruo amigo, eres un monstruo Hola, ¿qué te trae por aquí? Ah, perfecto Perfecto Ah mira, perfecto Una flechita que me marca dónde es ¿O obtuviste tu memoria? ¿Qué sitio tan seguro? Porque en cualquier otro lado desapareces, despauneas esa memoria ¿Qué da tiempo antes de que termine la jornada académica? Tal vez puedo hacer alguna tarea Antes de trabajar antes de ir a casa Bueno, cuatro horas viendo memes Ya puedo empezar a trabajar Ah, se quedó dormido Y ahora lo ha marcado que eran las... Sí, no ven punto Pero lo ha marcado que eran como las... De las siete Bueno, pues la hora de ver porno solo y tranquilo En cuatro pantallas se lo ves Todo despejado Será mejor que me vaya yo de aquí Salvo ese alumno durmiendo Es un vagabundo seguramente ¡Oh Dios! Qué bueno que tengo vista de guardia del... Metal Gear Medianoche, ¿eh? Chan, chan, chan... Me parece increíble las cinemáticas Y casi no tengo... Por cierto, casi no tengo batería Viene el 21 de agosto Joder, el fin de semana se viene Ah no, ya es viernes Ahora mismo es viernes Desliza para desbloquear No, ya es... Ya es medianoche Ya he pasado toda la hora de cierra de la escuela Estoy... Estoy tan jodida Esto es extraño ¿No hay señal? No importa Ya salí primero Este juego tiene la función de autoguarda Utiliza para... Para continuar donde te dejaste Después de tener una muerte prematura Y la prota en plan... Ya en plan... Momento... ¿Qué cuernos? ¿Cómo que muerte prematura? Uy, o sea que... Puedo llevar los jodidos, básicamente Ah, ya la autoguarda No se puede tocar la autoguarda Pues esa buena, esa buena ¿Viejo? ¿Qué ocurrió acá? ¿En qué momento me viajé a Latam? ¿Qué pasó con la academia? Un cuadro de adolescente Hay una pequeña nota escrita por debajo Mira Gess Mira Gess Mira Gess no era donde la Gess apareció Un chico Una pequeña nota debajo Charles Worsley Este le quedaba muerto Y este es el pinta que me va a atacar este cuadro Una pequeña nota debajo del cuadro Hannah Un cuadro en blanco Una pequeña nota escrita para el cuadro Hannah ¡Ajá! Qué gracioso, ¿no? Son unos comidas de unas risas Son los hilosos de esta gente Viejo... Te vi... Te vi... Te vi... Mentir... Me gusta que puedo interactuar apenas haya pasado la cosa Y no simplemente sea algo que veo y... No reacciono ante el lecho ¡Ay mierda! Bueno, esto ya no dijo nada Capítulo 1 Departamento de piano Me puedo un huevo que tenga cinemática ha sido el asunto ¡No! ¡No! ¡Mi archienemigo! ¡No! Está guardado, lo lamento ¿Cuánto guardado tengo? ¡Wow! Si no lo guardado, si lo he guardado Un piano ¿Cuántas veces vas a matarme para que aprenda, hijo de perra? Míralo, ha tardado poco, ha tardado poco, está maldito Un piano No voy a volver allí Mirá, ha tardado poquísimo el puto piano en el maldicio ese Me faltan algunas palabras, ¿qué pasó? Proyecto de fin de carrera, departamento de música, piano Tema, por lo menos, los estudiantes tienen Que componer su propia música, hojas de música Para presentarlas Las televisiones finalizarán Finales serán en Una partitura ¡Ha tardado poco el puto piano en matarme! ¡Ha tardado poco los puto mialos! Que de verdad perdían ¡Ha tardado poquísimo el puto piano en matarme! ¡Ha tardado poco y nada! Jode, si ha tardado poco el piano Miércoles, si ha tardado poco ¡Que era obvio! ¡Que era obvio! Literalmente era esto Me aplastaban las paredes como en Witch House Pero... En Witch House No, Witch House Witch House Tecla de piano Ha tardado poquísimo en instalearme el piano ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Está para que algo me persiga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es mío! ¿A dónde crees que vas? ¡Ya puedo correr! ¡Ladrona! ¡Ya puedo correr! Me ha agarrado por la curva Lo ha hecho bien Me ha Doblado la curva bien Ha hecho un drift perfecto Ha hecho drifting y me ha jodido Yo por bruto Porque pensé que... Ha hecho un perfecto drifting Me he perdido, creo que me he perdido algo Yo por no querer explorar bien Pero capaz puedo simplemente Bordeando los pianos Ah, mira, ahí está O sea, podía cortar acá El piano corta por acá Y yo por bruto hago esto Estoy acostumbrado a que si el tire es esto Sus hitboxes es esto Te recagué Yo por si acaso sigo Me está aquí la acá Me lo dejamos yo muy a huevo para que me mate Ah, pues no Bueno, voy entendiendo El juego una tendrá la vida Y me matará cada vez que pueda Hecho Otro más Ah, pero le faltan pie Teclas, seguro, ¿no? ¿Ah, no? Pensé que sería en pleno pie lo que le faltan las teclas Para poder poder completárselo Y ya está ahí se deja molestar Anda Ah, mira, ahí está Ah, me parece que yo empiezo acá, ¿no? A ver No, pues no No, 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 no No, no, no Pensé que empezaba acá y tenía que... Ahora me empiezo, ¿por qué? Si la tecla de final estaba acá Qué bruto No, empiezo justamente acá Justo aprovecho esta flecha y hace esto Bueno, yo hubiese puesto una flechita acá Triangulito así Pero bueno, esta creo que vale Hay que hacer así este recorrido y llevar acá Ahora, me hacen... Me hacen... Me persiguen acá y me crujen No, la concha de tu hermano Oh, qué suerte, por Dios Qué suerte Han pasado años y versiones del RPG Maker MB, MZ, Airwolf, 2000, 2008 Y XP y Windows Vista Y la inteligencia artificial siempre será la misma Oh, qué alivio, por Dios Aunque supongo que está hecho más para asustar que otra cosa Porque si quieren tranquilamente pueden hacer que el piano haga piano Si me persiga bien Pero está hecho más para asustar Ah, la mujer se arregló y todo Bueno, bien, teniendo el concepto Tiene muy poca pie del juego Y cuarto que veo, cuarto que intenta matarme He hecho Uy, me pongo susto y a mi alarma He puesto que el piano este lado Repite después de mí Volvete putísimo, ¿te quieres que recuerde eso? Pim, 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 pim No 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 Si No No Lo logré Excelente No me convence esto, esto tiene pinta cerrarse Decidiste enfrentarte a la mafia de los pianos Y yo sabía que esto ya llegaría Déjense venir, perras Esto es la venganza por todo lo que he vivido Con piano Falta alguna de las teclas de piano ¿Vas colocado las teclas de piano? Lo faltan en el teclado Y yo, bravo Bozfire del piano Los pianos, el piano era uno de los jefes De los jefes Ahí está tocando el piano ¡Bravísimo! No me mates Joder, qué feo, ¿no? Hmm, tal vez tenga aquí más espacio en esta parte Si esta parte es complicada Hola Hola, lo siento, estoy bastante ocupada ahora mismo Espera, ¿no deberías estar aquí? Oh no, oh no ¿Te quedaste en la escuela después de las nueve de la noche? No debiste haber hecho eso En fin, soy Marijés Elumino en el departamento de piano Escucha, sé que estás confundido sobre lo que está pasando con la escuela Pero tienes que salir de aquí, ahora Sal de esta sala, gira a la izquierda y baja las escaleras ¿Hay un piano bloqueo en el camino? ¿Eh? ¿Eso es raro? ¿No debería haber nada ahí? He escuchado esta música antes A ver ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Esta música es la zona en la zona en la zona en la sala de extrisiones Imposible, esta es mi obra original, la compuse Pero antes de que pudiera presentarla, quedé atrapada aquí Espera Espera Y vi Cierto Yo lo sabía Esa perra Yo lo entiendo ahora Ese día Antes de estar atrapada aquí Ella me drogó y Ella me robó Esto pila conmigo, ¿eh? Yo no te hice nada My head, departamento de piano ¿Qué anda, amiga? Chan, chan, chan Todo corre, ¿verdad? Corre Bueno Chale Ya, ya desde Joder Esto es sinemática Tengo que salir de aquí ¿Cómo? Ni puta idea Ay, concha Me he pegado con el Ojalá lo pienso Tengo una duda Quiero ver qué pasa si le pongo a otras cosas ¿Me insta aquí, Leo? Ah, no Solamente es en plan Este es mi nicha de conversación No Ah, o sea Bueno, eso Entonces simplemente Al título Simplemente anulo la conversación Por si no quiero empezarla O sea, si o si paso por esto Me ha matado un piano Un piano que no se movía Dolio ¿Qué tengo que... Consulta, ¿qué tengo que hacer? Cuernos Ay, hijo de... La cosa es que sí O sea, sé que se mueven los pianos Y todo ese asunto La cosa es que tengo que hacer Simplemente aguantar Y que... No olvidé que los pianos Los pianos que no se mueven También me matan Tengo la peor pesadilla mía Es el mismo recorrido siempre Adiós, imbécil Hijo de puta Ah, cuernos Me olvidé que... Pensé que tenía... Pensé que era otro cuarto Igualito al anterior Y que tenía que avanzar de a poquito Y esperar Hijo de perra Lo bueno es que los guardas Los cargas son rápidos Lo que no he contado Que yo podía guardar infinitamente Estoy chetísimo Eso fue muy a mala leche Estaba intentando baitearlo Pero me baiteó durísimo Ah, solamente esperar Dale Mi trabajo Llegó a la exhibición Ah, bueno Estoy muerta, quemada Me pongo a marcar las pedazas Soy de cumbias en el piano Hay un bicho por ahí Un fantasma A quien quiera que le llegara esto Mantenga la calma Y no entre en pánico Soy un guardia de seguridad Que trabaja en esta academia Quédate exactamente El lugar donde encontraste este papel Y grita Guardia Tan fuerte como puedas Y iré hacia ti Te ayudaré a salir Dispositivo No puedo Ir a la guardia Y despede La verdad Será el guardia, ¿no? Hola Hola, soy tu amicable policía Digo ¿O no? Oye, espera Cálmate Soy inhumano Igual que tú No eres uno de ellos, ¿verdad? Soy un guardia de seguridad Que trabaja en esta academia Puedo llevarte a salir con seguridad ¿Por qué trabajas en un sitio como este? Pero eso Trabajé en una pizzería con animatrónicos Las elecciones serán complicadas Ya veo Ah, ¿verdad? Muy bien ¿Por dónde empiezo? Sé que parece una locura Pero Esta academia está maldita ¿Vos decís? Es una sospecha mía Pero, o sea Yo tenía mis sospechas Pero si vos me lo confirmas Me decís o me lo contás Tu sarcasmo duele Cada medianoche La escuela se transforma En esta pesadicha Que estamos experimentando En este momento La distribución de la academia Cambia aleatoriamente cada noche Cosas sin explicar Y sucede Cada uno de los departamentos De la academia ¿Ha visto los piernos moviéndose? Hay más de esos En los pisos inferiores Delante de nosotros Ah, muy bien Bravo O sea Ya Ya No tiene suficiente Que hay más pianos incluso Te estarás preguntando ¿Cómo y por qué? ¿Verdad? Me temo que estoy tan confundido Como tú Pero es mi trabajo Y me pagan por ello Para proteger a los estudiantes Y la reputación De la academia El director mantuvo Este lugar en secreto Por seguro que me pagarán Una cantidad O sea Lo que ustedes no tienen Lo que ustedes O sea El dinero que se ahorrarán Ustedes me lo pagará A mí, supongo ¿El director? Claro que él lo sabe De hecho estamos investigando juntos Conoces la regla Conoces la regla De nueve de la noche ¿Verdad? Esa regla se hizo precisamente Por esta razón Y si algo te pasara O si te perdieras En este lugar Bueno Te convertirías En un residente permanente De esta academia De todos modos Estarías muerta De todos modos La academia siempre vuelve A su estado normal Cuando se acerca a la mañana Y te vuelve a normalidad Como si nada hubiera pasado Entonces hay por sentado Que por suerte Esto no es en plan Como course party Que es un mundo alterno Infinito en ese tiempo Sino que acá Pasan las horas O sea literalmente Si me hubiese quedado En mi zona esta Donde estaba con la compu Que a saber si tengo luz Diría que sí Si me quedo ahí en la compu Toda la noche Viendo mamazos Viendo ahí unos memes Viendo ahí Que su hora salió En el smash Riendome un rato Viendo ahí Viendo videos de Darmelo En los directos Viendo eso Para la mañana siguiente Sería como todo normal ¿No? Bueno Esa es la principal Supongo De hecho de todo Deberíamos ponernos en marcha ahora Si tienes más preguntas Las responderé por el camino Por ahora encontrémonos Una manera de salir de este lugar Ah mira Se unió ¿Cómo te llamas? ¿Mi nombre? Mira Mi nombre no es importante Solo llámame Solo llámame Seguridad o guardia de seguridad Como todos los demás ¿De acuerdo? No es que quiero ser tu amigo ¿No? Puta De repente ¿Podemos ver más que sea de mañana? Lo sé Podríamos contarnos Y esperar a que hasta la mañana Sí Podríamos hacer esto Pero créeme Es mejor salir de esta escuela Tan pronto como sea posible ¿Por qué? Bueno Hay un ente peligroso Que ronda por la escuela Ay me cagó Claro con razón Una chica Tenemos que seguir moviéndonos Para evitar encontrarnos con ella Quedarse en un lugar Es una muy mala idea Además No hay buenos lugares Para esconderse Cuando todo está vivo Y sale a buscarte Tiene razón Tiene sentido O sea Literalmente Se acuerda Cuando estaba Cuando estaba La que toca el piano Atrás estaba Una especie de persona Como colgada ¿Y de cuándo ocurre esto? No estoy seguro Ya ha pasado un tiempo Pero no sé cuánto exactamente Tal vez quieras preguntar Al director sobre eso Después de que salgamos A salvo Obviamente Ah listo Esto A quien quiera Que estén leyendo eso Mantenga la cama Y no entre en panico Si igual Vamos a hacer A su guardia ¿Qué pasa? Oh, el papel Sí, sí que es mío Hay seguros de estos Y el parche por la escuela Hay al menos uno o dos Por cada apartamento De la academia La academia cambia Su distribución cada noche Por lo que la posición del papel Puede ser diferente De un día u otro ¿Qué? ¿No encontraste ninguna copia Del papel en el apartamento De piano? Eso es extraño Voy a guardar acá Que voy con el guardia Acá al lado Mirá, lo tengo al lado Entonces sí Sí va conmigo Entonces literalmente Así que bueno Vamos a ir por acá La verdad Muy, muy encantado O sea Lo de las cinemáticas Me agarró frío No sabía que tenía Cinemáticas y todo el asunto Me agarró frío Me acaba de gustar muchísimo Puedo hacer como Ahora que lo pienso Puedo hacer como La de la película Esta del serpiente del avión En plan pianos ¿Por qué tenía que ser pianos? Me agarró fobio Los pianos son de esto Y eso que el piano Es mi instrumento favorito Así que bueno Nos vemos hasta el siguiente video Espero que os haya pasado bien Recuerden dar like Suscribirse si no lo están Y nos veremos hasta el siguiente video Se cuidan Bye ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!